Hola muy buenas, ya estamos aquí con otro vídeo, esta vez nos hemos desplazado a la población de las herencias, a la famosa Milsim Sidonia, en este caso la número 19, nos ha gustado muchísimo, ha sido una de las mejores ediciones en mucho tiempo, en nuestra opinión. Hoy os voy a traer un gameplay solo de la primera parte, más adelante seguiremos poniendo partes, ya que fue una noche bastante intensa con un combate bastante intenso. La verdad que lo pasamos muy bien y nada, aquí os dejo con el gameplay para que lo disfrutéis. ¡Arriba, arriba! Desde arriba y desde allí. Cogemos aquí arriba, allá arriba. Como podéis observar en las imágenes, en la parte de arriba, se puede observar una especie de hexágonos, ¿vale? Esto se llama efecto chicken wear. La verdad que este efecto no es que sea el visor que esté roto o que vaya a explotar, simplemente es que hay mucha ganancia de luz alrededor y cuando miras en zonas planas, como es una pared blanca o el cielo, puedes llegar a ver este efecto. Realmente yo no lo llegué a ver en el visor, yo tenía una visión muy clara de visor, pero sí que es curioso que la cámara haya captado este efecto. Os lo dejo por aquí para si alguna vez os pasa no tengáis miedo de que esté roto o demás. Suele pasar porque hay mucha ganancia de luz o mucha absorción de luz o hay mucha luz en la zona. Dicho esto, aquí nos estamos preparando para emboscar una unidad enemiga que vimos a lo largo, la verdad que era una unidad mucho mayor que nosotros, creo que nos doblaba en número. Entonces nosotros aprovechamos los visores y la altura para poder emboscarla y así poder pillar los desprevenidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esteban. escanea. ¿Dónde? ¿Dónde están? es Martín. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están? 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 ¡Gracias! 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 Aquí le disparo a una jugadora que efectivamente era una jugadora que iba acoplada a la escuadra. Como fotógrafa yo no lo sabía. No podía distinguirla. Yo solo le veía de medio cuerpo hacia arriba. Por eso abrí fuego contra ella. Os puedo asegurar 100% que de todos los disparos solo le impacte uno para que veáis lo complicado que es darle a una persona a través de las ramas. Las bolas se desviaban muchísimo. Me di cuenta con las trazadoras como se iban desviando hacia un lado y hacia otro. Le pido disculpas por el bolazo que le pegué a la jugadora. No era mi intención. Viendo aquí, un poquito más adelante nos damos cuenta de que era la escuadra amiga. Ellos abrieron fuego contra nosotros y no supieron responder a la clave. Entonces, para nosotros fue como una escuadra enemiga. La eliminamos por completo y finalmente nuestro sanitario le curó y siguieron junto a nosotros a terminar las misiones. Aquí simplemente estuvimos patrullando toda la carretera hasta encontrar su base enemiga sin entrar en más combates hasta el siguiente clip que vais a ver que fue una emboscada enemiga. ¿Qué? Os hemos dicho... Y los dos, ¿no? Sí. Os hemos dicho la contrasella y no habéis respondido. Lienzo. Nos escuchamos. Y os estamos diciendo amigos y pam, 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 pam. Y nos habéis matado dos de los nuestros. No es nuestra. Vale. Sanitario, cura. Cura, sanitario. ¡Eh! Abriros para adelante. Abriros más para adelante. Sí, sí, sí. Sanitario. Sanitario. Aquí hay delante del camino. Eran nuestros. Vale. Escuchen. 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 Cógete la altura. Atrás. Altura atrás. Es que... Nos disparabais de atrás. Tenís 422. Nos disparabais de atrás. Y estábamos diciendo... Lienzo. Lienzo. Porque sabías... Es que estábamos en fuego cruzado, tío. Nos han disparado. Nos han emboscado de adelante. Y estábamos pimpa. Y vosotros desde atrás. Pimpa, pimpa. Claro, tío. Claro, claro. Bueno, tranquilos. Tranquilos. Os curaba. Vas curando, ir curando. Ay, perdón. Aquí nos emboscan una unidad enemiga. Emboscan a nuestra, a kilo 2 y a kilo 1, que estábamos juntos. Y la verdad que nos pillaron bastante por sorpresa. Solo pudieron eliminar a los del centro y a los de la parte derecha, ya que teníamos una babada y los que íbamos apegados a la parte izquierda no tuvieron la opción de poder dispararles. La unidad respondió muy rápido. Se despegó bastante rápido. Empezó a abrir fuego. Yo... Por eso veis que la cámara la enchufe, nada más pude enchufarla, ya que nos empezaron a disparar. Y tuve que ponerme a cubierto y así ya pude poner la cámara. Aquí estoy yo de cuidado, eh. Está en tu cabeza por ahí. No. Tiras una granada por eso. Es una granada por eso. Sí. Ir curando. Ir curando. Ya está, caído, ir curando. Ir curando. Ya está. Ya está. No. 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 No, 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 no. Ir curando. No, 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 están eliminados. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Escuchen Camino derecha La carretera sí que es el santo de abajo por aquí He tenido cobertura, por ahí me he apuchado, eh Esteban, pega una barrida por ahí ¿Puedes salir del camino? ¿No puedes salir del camino? Escuchen ¿Estás tirando al vacío? ¿Tiene una metrallada, Marteo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabes? ¿No puede ser? Ven aquí, Esteban, ven aquí Está junto, debajo de los muertos Ahí está, debajo de los muertos Escondidos Aquí está, debajo de los muertos Aquí está, debajo de los muertos Aquí está, debajo de los muertos Atrás, atrás En principio, sí Bueno gente, hasta aquí el vídeo La verdad que he tenido que partir el vídeo en dos fases Ya que, como podéis ver, he resumido lo máximo y así todo ha salido muchísimos minutos La noche fue muy intensa, lo pasamos muy bien, nos gustó muchísimo la primera noche Llegamos a la base a las seis y media de la mañana aproximadamente Lo que nos dio toda la noche sin parar de combatir, escondernos, buscar la base, etc, etc, lo pasamos genial Y nada, deciros que si os gusta el contenido darle like y suscribiros al canal para así ayudarme para hacer mucho más contenido de este tipo Y nada chavales, nos vemos en los campos Lo habéis hecho muy bien con las linternas Yo, yo, microphone check, make it a microphone check Give it a microphone, I make the make it a microphone dead Don't step to me newbie, I can truly be moody I could have played the fucking Grinch in the movies I've been a part-time shadow cat, part-time That is not a guy that I would ever want to try to battle rap Snap, crack, pop, mind, fry too No, 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 no